Buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos terminando una semana más de enero. Llegamos al viernes 19 de enero. Para muchos el fin de la semana laboral, para otros todavía continuamos trabajando el día sábado y por supuesto algunos que trabajan también los domingos. Pero en su generalidad ya estamos terminando. Bueno, este día, tal y como les había dicho, los viernes dedicados a patologías femeninas, vamos a estar hablando de un tema bastante frecuente, lleno de muchos tabús, mucha incertidumbre alrededor de él, es la endometriosis. ¿Qué les parece? Veamos la cápsula y al regresar conocemos a nuestro panel de invitados. El endometrio es el nombre que recibe el tejido que reviste el interior del útero. La endometriosis es cuando este tejido crece fuera de él, como en los ovarios, intestinos, recto, vejiga o en la zona pélvica, y afecta a las mujeres en edad reproductiva. Esta es una enfermedad común que puede ser hereditaria. Además, existen otros factores que provocan que aparezca, como haber tenido la primera menstruación a temprana edad, tener ciclos menstruales muy cortos, es decir, de menos de 27 días, si el periodo es abundante y dura más de 7 días, y el no tener hijos. Los principales síntomas son los cólicos menstruales, dolor durante o después de las relaciones sexuales, evacuaciones intestinales dolorosas en la menstruación y pequeñas pérdidas de sangre entre el periodo. También, en casos más serios, puede presentarse infertilidad. Para conocer más sobre la endometriosis, su diagnóstico y pronóstico, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán hablando de este interesante tema. Acompáñenos. Bueno, y para hablar de tan interesante tema, démosle la bienvenida a nuestros invitados. El primero de ellos, un placer para mí tener acá el doctor Santiago Trigueros, quien es ginecólogo, ultrasonografista, gran amigo, conocido de año ya. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Gracias, doctora, por la invitación a este magnífico programa y espero, pues, compartir los conocimientos que están a mi alcance y gracias, audiencia, por estar con este magnífico canal. Muchísimas gracias, de verdad, por aceptar la invitación. También le damos la bienvenida a nuestra querida psicóloga, especialista en sexología, la licenciada Isabel Camarena. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí y, bueno, este programa... Nuevo look. Sí, nuevo look original. Encantada de estar aquí y sé que este tema va a ser muy lindo para ustedes porque el poder que tenemos en nuestra vida se basa en el conocimiento, ¿verdad? Definitivamente. Eso que ha dicho es una gran verdad. El conocer da poder, da poder para poder también eliminar muchos temores que uno tiene alrededor de este tema. Gracias, Isabel, por venir. Gracias. Y, por supuesto, nuestro ginecólogo especialista en infertilidad, el doctor Carlos Enrique Dennis. ¿Qué tal, Kikito? ¿Cómo estás? Hola. Muy buenas tardes. Un placer estar aquí. Vamos a convertir un montón de experiencias y conocimientos, como dijeron, para mejorar la salud de nuestras pacientes. Bueno, es un placer de verdad tenerlos por acá. Bueno, ya escuchamos un poquito la cápsula, pero siempre me gustaría que tratáramos como de tropicalizar un poco a qué nos referimos con la enfermedad endometriosis y cuáles son las hechosas causas, al menos cuál es la más acertada. Bueno, simplemente la capa interna se llama endometrio, eso es lo que se cae, se descama cuando ustedes van a menstruar. Cuando ese tejido está afuera del útero, en la cavidad pélvica, puede estar en otros lugares, pero cuando está fuera de la cavidad pélvica se llama endometriosis. Causas, hay un montón de teorías, no solo hay una. Porque no nos van a explicar el origen y el lugar donde puedan estar las diferentes siembras de endometriosis. Cuando la mujer menstrua puede caer sangre a través de las trompas de falopio y esas siembras se miran como que son de esas botonetas de chocolate que eran antes. Que eran las que comíamos nosotros. Así se miran cuando están en la cavidad pélvica, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que el cuerpo no tiene la capacidad de acabarla, de ingerirla, de matar esa siembra que se desarrolla por las hormonas femeninas, ese es el estímulo que tienen. Y esa endometriosis es diferente, ese tejido endometrial es diferente al que está adentro del útero. O sea que su composición histológica es diferente y por eso los estímulos pueden ser de diferente manera. Ahora bien, ¿de qué depende? Porque tú mencionaste que pueden estar afuera de la cavidad o incluso en el mismo útero en otros lugares, las trompas, los ovarios, ¿sí? En sitios donde no debería haber, ¿en qué otros órganos puede haber tejido endometrial por endometriosis? Prácticamente se ha visto en diferentes órganos, lo hemos encontrado en heridas operatorias de cesáreo, laparotomía, en heridas de videoalaparoscopía que hemos realizado, le hemos encontrado en el ombligo y que nunca ha tenido una cirugía, le hemos encontrado en áreas de pared pélvica que serían en los flancos donde no hay un tipo de herida y se ha encontrado en sitios distantes como ganglios, hay colegas que te reportan que la han tenido en pulmón, en ojos y en oídos, por supuesto que eso se ha demostrado por toma de biopsia, pero son lugares sumamente raros y pero hay colegas que te dicen tengo este caso, ¿qué vamos a hacer? En heridas operatorias, incluso también en episotomías, ahora que mencionabas la cicatriz del parto y bueno, el lugar más extraño, doctor Trigueres, el lugar más extraño donde usted ha sabido que hay endometriosis. En el cerebro. En el cerebro, claro que sí. Bueno, para comenzar, hay un dicho que dice, una frase que dice quien sabe manejar la endometriosis es ginecólogo, es una patología tan compleja, tan compleja en su origen como en su manejo. Cuando una paciente llega al consultorio y uno le encuentra la endometriosis, pues vale, hay que anticipar que es un malestar tanto para ella enorme y una inconformidad también para uno porque no hay cura, no hay cura, exactamente lo que hay es aliviar el dolor. Paliar. Paliar el dolor. Si llega un problema de infertilidad, puedes tratar la infertilidad, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Pero sí, como dijo el doctor Dennis, se han reportado casos extremos, ¿verdad? Que están fuera, tan así como en el cerebro, en el corazón. Imagínense en la vía respiratoria, estamos hablando del control del pulmón, la nariz. El pulmón, el diafragma, también se escucha. El diafragma. Muy raros. Bueno, muy interesante, definitivamente. Nos terminó ahorita este bloque, vamos a escuchar la más de TN21 con Astrid Ábalos y volvemos con el impacto que esto tiene a nivel psicológico, tanto por el dolor pélvico o por la capacidad que puede, en un momento de la endometriosis, de provocar infertilidad. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV Por descuido, cuando tenemos hijos no nos cuidamos, comemos cosas heladas, nos bañamos con menstruación, dejamos las canillas guindando, todo eso nos perjudica tanto a las varices como al vientre. Cuando le va a venir su menstruación es que le duele. Cuando tiene alguna enfermedad, me duele también. Por los, sí, o sea, por las cosas que uno tiene, sí, cuando viene la menstruación y a veces por muy helado que se mantiene este de aquí, puede doler. Porque a veces uno no tiene dieta, pienso yo, pues, ¿verdad? De que este, come cualquier cosa uno, no es como antes para que las mujeres se cuidaban, ahora no, pues la juventud de ahora no se cuida. Muchas causas por las que nos duele, hasta por el colon inflamado nos duele el vientre. Aparte de la menstruación, ¿verdad? Que siempre, casi a toda mujer nos duele, porque yo soy una, a mí me duele siempre que ando con mi periodo. Muy agradecidos por las respuestas y muy sorprendidos también, porque fíjense que todavía seguimos echándonos la culpa a nosotras mismas del dolor del vientre. En realidad, todo lo que las personas en esta ocasión nos respondieron, su gran mayoría son mitos. Pero antes me gustaría yo preguntarle al doctor Dennis si todo lo que duele en el vientre es endometriosis y si siempre la endometriosis duele. No, no todo lo que duele cuando usted tiene la menstruación, que es dismenorrea, necesariamente es endometriosis. El dolor puede ser, cuando es por endometriosis, es causado por liberación de una sustancia que se llama prostaglandina, si esto me le dan las siembras que son rojitas, porque tienen diferente dolor. También puede ser causado el dolor por la contracción que tiene el útero cuando está menstruando. Una mujer que la acaban de travestir, dijeron, el colon duele, sí, puede ser por irritación cuando está menstruando. Lo que hay que tener siempre en cuenta que el grado de endometriosis no es igual a la intensidad del dolor. Endometriosis mínima puede ser sumamente dolorosa, incapacitante, no pueden ni tener relaciones sexuales y endometriosis severa puede ser asintomática, tienen completamente adherido los intestinos al útero, la anatomía normal se ha perdido y no duele. Y no sienten nada. Así es. Interesantísimo. Bueno, pero acabas de mencionar una palabra clave, dolor al punto de no permitir incluso las relaciones sexuales. Isabel, hablemos un poco del impacto que la endometriosis o cualquier causa de dolor pélvico crónico nos puede dar en las mujeres. Por supuesto que hay un gran impacto, porque si nos sentimos mal físicamente, si tenemos un dolor físico real, pues va a influir drásticamente en nuestras emociones. Porque si yo me siento mal, voy a estar irritable, voy a estar triste, voy a estar angustiada, voy a estar de un mal humor, ¿verdad? Pero hay una realidad también, que tenemos que aprender a aceptar lo que soy y lo que tengo. Y si ustedes percibieron en las expresiones faciales del sondeo que hicieron, hay la menstruación, ¿verdad? Entonces, somos mujeres y tenemos que ir aceptando que por supuesto que tenemos una menstruación mensual que va a tener ciertos cambios en nuestra cotidianidad. Y si agregamos que tenemos una condición física de endometriosis, ya sea severa o mínima, pues tenemos que aprender junto con nuestro doctor, que nuestro doctor nos enseñe qué es lo que nos va a pasar, cómo podemos combatir este dolor, qué podemos hacer en nuestra cotidianidad. Y por supuesto que el esposo tiene que estar involucrado en esta condición y los hijos, porque cuando mamá tiene este dolor pélvico que no se puede ni levantar, ¿cómo va a colaborar este esposo, esta familia, para que esta mujer pueda tener una vida un poquito más relajada dentro de su condición física? Entonces, por eso yo al inicio del programa decía, el conocimiento nos da poder, porque si yo sé lo que tengo, lo acepto, porque no hay de otra, tengo que aceptar esta condición y me entero de cómo tratarme, pues voy a poder tener una mayor calidad de vida. Muy bien. Definitivamente volvemos al punto, el conocimiento es poder. Pero, ¿qué pasa cuando ni siquiera sabemos? Muchas veces, ya como dijo el doctor Deniz, muchas veces pacientes pueden tener incluso hasta adheridos, no solo los intestinos, sino muchísimas de los órganos pélvicos y no saber que tienen endometriosis, pero a lo mejor sí están teniendo problemas para concebir hijos o bien, fortuitamente en una ultrasonografía pélvica, de pronto encontramos algo. Doctor Trigueros, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico a través de ultrasonografía? ¿Podemos diagnosticar endometriosis? Sí, sí se puede. Es uno de los procedimientos de ayuda a la ultrasonografía, pero hay ciertas condiciones. Y antes de hacer tal, hablar al respecto, déjenme decirles de que mi experiencia en cuanto al dolor pélvico específicamente, pues la mayoría, la mayoría de dolores pélvicos que la gente le atribuye a los ovarios, ¿verdad? Que me duele los ovarios, resulta ser una colitis o un colon espástico. Es el número uno, digamos, en nuestra población. El colon es la principal causa de dolor pélvico. ¿Los pobres ovarios les echan la culpa porque están ahí? Porque están ahí. Me duelen los ovarios o me duele la verija, me duele la vejiga, y es el colon. Respecto a la ultrasonografía, hay ciertas condiciones, ¿verdad? Porque tiene que medir, tiene que estar un ovario comprometido con el problema de la endometriosis. De otra manera se vuelve difícil, tiene limitantes. La limitante más grande es cuando tenemos la necesidad de hacer el estudio transabdominal en pacientes que nunca han tenido actividad íntima. Es muy problemático, ¿verdad? Porque tenemos que atravesar muchas paredes para llegar a él. El examen se vuelve más, el ideal es vaginal, transvaginal. Ahora, la condición es que tengamos un endometrioma en el ovario. Bueno, el endometrioma es la colección de endometrios fuera, ¿verdad? Puede tener diferentes dimensiones. Y otra condición es el diámetro que tiene que tener. Ideal 10 milímetros mínimo para poderlo observar. Usted nos ha traído muy amablemente unas fotografías. ¿Qué es lo que vamos a ver en esas fotografías, doctor? Bueno, como vemos en un estudio laparoscópico, que es el descoge, ¿verdad? El descoge, la laparoscopía para el diagnóstico y la ultrasonografía. Muy bien. Entonces, veamos. Aquí estamos viendo. Ahí tenemos una. Mire qué bonito. Sí, ustedes pueden ver al lado, ¿qué lado? Lo oscuro, lo que no tiene color, estamos viendo un ovario. Un ovario comprometido por un material denso. Ese material, al verlo pues por la laparoscopía, es un material oscuro, achocolatado, producto de una hemorragia crónica. Ese, al lado derecho, está el ovario visto por la laparoscopía. Esa es la forma clásica de un endometrioma, o sea, en el ovario. Era más fácil de poder observar por su dimensión. Tiene unos 40 milímetros, 50 milímetros. Muy bien. Entonces, ahí tenemos cómo lo veríamos en la otra. ¿Esta qué es? Aquí un endometrioma también, ¿verdad? La diapositiva en negro, como lo vemos por la ultrasonografía, tiene una dimensión considerable para poderla ver. En cambio, al lado derecho, como lo vemos por la laparoscopía, de igual forma. Entonces, ven esa imagen, cómo se ve por la laparoscopía, ¿verdad? Oscura, achocolatada. ¿Existen dimensiones que tengamos que tener en cuenta? Ah, mire qué bonito este. Este tiene como otra. ¿Serían qué? ¿Certas? Ese es trabeculado. La trabécula no solamente se presenta de una forma homogénea, ¿verdad? Eso que ustedes ven aquí como telarañas son trabéculas del mismo producto del tejido endometrial invadiendo un ovario. De la izquierda está la ultrasonografía y como podemos ver por la laparoscopía. Muy bien. Ahí. ¿Ese es el útero? Ese es un útero normal, pero ahí entraríamos a hablar sobre la adenomiosis. Ah, muy bien. Entonces, eso es eso. Ahora bien, doctor Dennis, la forma entonces, porque ya dijimos, ultrasonográficamente podemos diagnosticar endometriosis solo y si hay un ovario comprometido con un tumor de endometriosis o endometrioma. Entonces, ¿cuál es la forma con la que lo vamos a diagnosticar? El gol estándar es una video laparoscopía, una pequeña incisión en el ombligo, introducimos un lente y vamos a visualizar y vamos a clasificar el grado de endometriosis que tiene la paciente. Hay una clasificación de la Sociedad Americana de la Medicina Reproductiva que nos dice, de una manera objetiva, en una endometriosis mínima, leve, moderada o severa. Y también de ese punto de vista nosotros vamos a poder saber el pronóstico reproductivo. El útero se pudo haber adherido a lo que es el intestino, pero si las trompas están libres y los ovarios están normales, tenemos una puntuación que nos dice que tiene buen pronóstico la paciente. Entonces, el gol estándar es una video laparoscopía. La ultra nos sirve para hacer un diagnóstico previo cuando hay endometriomas. Cuando hay endometriomas en la pared abdominal también nos orienta y nos dice, aquí hay un pequeño tumercito que es lo que vamos a ir a extraer. Muy interesante y me gusta mucho que hayas dicho esto, el gol estándar. ¿Por qué? Porque usted que está en casita, si alguno de nosotros, algún ginecólogo le ha hecho en alguna ocasión, no solo porque tiene dolor pélvico, que tiene endometriosis, pero no le han hecho una video laparoscopía, no tiene una ultra con un endometrioma, entonces no hay diagnóstico, ¿sí? No hay diagnóstico. Lo único que usted tiene es dolor pélvico crónico. Ahora bien, tiene que hacerse el estudio. Si usted quiere saber si tiene endometriosis y en ultrasonografía no hay nada, el gol estándar que dijo el doctor Dennis, la video laparoscopía. Y podríamos hacer unas pruebas terapéuticas porque hay veces que encontramos niñas y tenemos niñas en el hospital de maternidad de 12 años con endometriosis severa, que es raro, pero lo tenemos. Podemos dar una prueba terapéutica con medicamentos, con anticonceptivos y ponemos a la niña o a la mujer, en cierto caso, que no mira regla. Y si la niña o la mujer no tiene dolor porque no mira regla en esos 3, 4 meses que la hemos controlado, tenemos altas posibilidades que tenga endometriosis sin haber operado. A altas posibilidades. Ojo, no quiere decir que porque se le quitó el dolor de vientre con las pastillas anticonceptivas es que usted tiene endometriosis. Me encanta, o sea, de verdad quisiera que aclaráramos eso porque si no, yo creo que hay mucho sobrediagnóstico de endometriosis realizado únicamente porque se me ocurre, ¿verdad? Que lo más seguro es que tengo endometriosis. Ya dijo el doctor Trigueros que la gran mayoría, el número uno del dolor pélvico es el colon. Sí, el responsable del dolor pélvico crónico de verdad muchas veces es el colon. Hablemos del impacto cuando te dicen, ok, tiene endometriosis y yo no tengo hijos. Sí. Primero te tiene que explicar el doctor qué es endometriosis y ya si te da el diagnóstico de que no vas a tener hijos porque no eres fértil, siempre hay que tener la esperanza de que probablemente sí se pueda. ¿Por qué? También hay otra forma para poder tener hijos. Hay adopción, se puede tener adopción y si somos creyentes también podemos orar y orar y tener la esperanza de que Dios puede hacer un milagro. Pero va, hay parejas en las que dicen, no, definitivamente para mí, para nosotros no es un tema el poder adoptar, no podemos adoptar. Entonces nos vamos a quedar sin hijos. La mujer no debe tener la idea de que solo soy mujer si puedo tener hijos y si no tengo, si no puedo tener hijos entonces no soy mujer. Esto es una creencia totalmente errónea porque usted se puede desarrollar de diferentes formas. Usted puede ser tan mujer como una mujer que es madre y puede a lo mejor darle ese amor, esa ternura a su sobrino, a sus compañeros de trabajo porque lo importante es poder dar amor al prójimo y hablarlo con el esposo sobre lo que sentimos las mujeres cuando no podemos ser mamá porque va a haber depresión, va a haber ansiedad, va hasta el reclamo a Dios y por qué a mí me está sucediendo. Entonces si lo vivimos en pareja, lo platicamos, vamos a escuchar seguramente del esposo que te dice, tranquila amor, yo te amo y si no podemos tener hijos y no podemos adoptar, no importa, yo te sigo amando, pero hay que platicarlo porque si nos quedamos calladas nos vamos angustiando y el humor nos cambia drásticamente. Entonces los doctores especialistas son los que nos van a dar la información del pronóstico, pero son humanos, también puede haber cambios en este diagnóstico, pero hay que enterarnos para poder llevar nuestra condición física y que esto influya lo menos posible en nuestra relación de pareja. Porque acuérdense que como parejas la base es la comunicación y también el sexo, pero si usted ahorita tiene una condición física donde hay mucho dolor, obviamente que no va a estar apta para tener relaciones sexuales con su esposo, pero si puede tener caricias, sí puede haber esta conexión emocional de te amo y nos abrazamos y nos acariciamos y el esposo con su ternura puede hasta acariciar su vientre y puede ponerle pañitos para que pueda sentir un poquito de calientito y el amor te va disminuyendo todo lo que es el dolor físico. Bueno, muy bonito, definitivamente el apoyo es importante. Vamos a dar una pausa comercial y al regreso también vamos a preguntar al doctor Dennis cuál es realmente la estadística o la probabilidad. ¿De verdad no se puede o siempre hay una pequeña esperanza? Ya volvemos. Estás viendo Salud TV Bueno, buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Nosotros continuamos con nuestro programa y quiero leerles ahora la noticia interesante de la semana y esta es en relación a las bajas temperaturas que hemos tenido. El Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales señaló que se observa un nuevo frente frío al norte de Centroamérica que podría ingresar en los próximos días, por lo que se espera que para este fin de semana se perciba una buena baja en las temperaturas. Estas podrían descender hasta los 4 y 8 grados centígrados en las zonas altas y hasta los 13 y 16 centígrados en las zonas más bajas. Debido a la fuerza de los vientos que pueden alcanzar 35 kilómetros por hora, se recomienda precaución porque podría derribar árboles, ramas, techos frágiles, vallas publicitarias y el tendido eléctrico, además de la quema agrícola que podría provocar incendios. Se recomienda extremar cuidados en niños y ancianos como abrigarse y no exponerse innecesariamente a estos cambios de clima para evitar así enfermedades. Bueno, esta es la noticia de la semana, definitivamente pues continuamos. De pronto el clima, uno lo siente rico, pero hay que cuidarse, hay que tener endometriosis. Dijimos el impacto que puede ser de la infertilidad. Ahora te pregunto, ¿cuál es el nivel de esperanza que podemos darle? Dependiendo, ¿son muchas las pacientes que de verdad no pueden tener hijos? Estadísticamente hablando. Dentro de la causa de infertilidad, la endometriosis es el 40% de las causas, o sea que es relativamente grande. Si la paciente tiene alterado lo que es su anatomía normal y las trompas están afectadas, una opción sería hacer una fertilización in vitro, ¿de acuerdo? Que es una técnica de alta complejidad, pero tiene una alternativa. Generalmente las tasas de embarazo pueden variar de un 25 hasta un 30%, depende del grupo quien te reporta los éxitos que puedan tener, pero tampoco es fácil. Y en la paciente que yo le hago un in vitro, es diferente de endometriosis, es diferente a la paciente que le voy a hacer un in vitro porque no tiene las trompas de falopio. La endometriosis tiene alteraciones a nivel molecular en donde hace que la implantación pueda fallar. Entonces, esta paciente de endometriosis tiene 50 menos posibilidades con un in vitro que aquella paciente que le ha quitado las trompas. Entonces, es un dolor de cabeza la endometriosis, es algo crónico, no se cura como dijo el doctor, se controla y no solo es el cambio mecánico anatómico, sino toda la alteración metabólica inmunológica que nos puede dar. Muy bien, tenemos, creo que hay un comentario en Facebook que me pareció bastante interesante. Vamos a ver si podemos verlo. Este nos menciona, la endometriosis desaparece al avanzar en edad, es decir, a los 60 o 70 años, que ya no hay influencia hormonal. Esto nos lo dice nuestra amiga María Eugenia Baquerano. Muchísimas gracias María Eugenia por escribirnos. ¿Qué les parece la aseveración, doctor Trigueros? Bueno, 60, la endometriosis si no hay estímulo o varijo, no hay producción de endometrio, por lo tanto, no hay endometrio. Ya no va a haber problema. El problema estriba en pacientes menospáusicas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene endometriosis, pero hay que darle terapia hormonal. Entonces, estimulamos los focos de endometriosis. Y otra desventaja en nuestra población, un buen porcentaje, es que nos pasamos del peso. Entonces, la persona que tiene mucho peso tiene mucho tejido graso y el tejido graso tiene mucho andrógeno, lo cual viene a repercutir en la génesis del estrógeno, lo cual viene también a producir estímulos sobre los focos de endometriosis. Por lo tanto, si tenemos una paciente postmenopáusica o ya en menopáusica, pero si le damos terapia hormonal, ¿le va a seguir estimulando los focos de endometriosis? Se puede estimular, pero por eso damos estrógeno con un progestágeno. Tienen que ser los dos para que eso no me cause mayor crecimiento. Pero en general, el comentario tiene razón. No tengo el estímulo hormonal, tiende a controlarse y no ser dolorosa. El problema vamos a hacer que endometriosis invasiva, la endometriosis profunda, me altera y me afecta las terminaciones nerviosas y aunque ya no tenga el estímulo, ya hay un daño y la paciente, aunque no mire regla, puede siempre presentar un poco de dolor. Muy bien. Por lo tanto, ojo con eso. Si usted ya tiene un diagnóstico de endometriosis, recuerde que probablemente cuando llegue a la edad menopáusica, vamos a tener que tomarlo en cuenta para evitar, ¿verdad? Que esto no le vaya a desencadenar siempre más dolor pélvico. Ahora bien, ¿qué otras formas tenemos? Ya dijimos el diagnóstico, es por la video laparoscopía, nos podemos ayudar por la ultrasonografía. Ahora bien, cuando ya tenemos el diagnóstico, ¿cuáles son los tratamientos? Lo importante y lo que vamos a hacer es bloquear el ovario, la producción de lo que son sus hormonas porque crece, desarrolla y invade en base al estímulo de las hormonas del ovario hacia las siembras. Entonces, a la paciente, a nuestra paciente, se le va a poner en amenorrea, amenorrea es que no va a haber regla. Entonces, todo el tratamiento va encaminado a que no mire menstruación. El gol estándar son los análogos del GnRH. Hay medicamentos también tomados que evitan que miremos regla. Tenemos ahora moduladores de la progesterona que evitan que tengamos menstruación. Y tenemos igual, último caso, podemos dar anticonceptivos de forma cíclica. Mentira. Anticonceptivos de forma continua, no cíclica, porque no mira regla. Entonces, lo demás es como que fuera una pseudo-menopausia, pero un anticonceptivo de forma continua, su estado hormonal es como que estuviera embarazada y no me afectara el hueso. Porque ese es el problema. Si yo a una mujer la dejo joven, que no me arregla en seis meses con los medicamentos, se le puede causar estoporosis. Entonces, mucho tratamiento son seis meses y después cambio a otros medicamentos o anticonceptivos. Entonces, ¿puedo, aparte del tratamiento, puede ser dar ciclos continuos durante, qué? Tres, máximo seis meses. Seis meses y después cambio y están los dispositivos intrauterinos medicados. Medicados, que es muy bueno y sobre todo para la endometriosis profunda, me ayuda mucho. Nos ayuda muchísimo. Muy bien. El doctor Trillanos tenía otras fotografías en las cuales me mencionaba que estaban muy interesantes porque podíamos ver las lesiones en otros lados. ¿Cierto, doctor? Claro. Tal vez podemos ver las fotografías. Vamos, ahí tenemos esta. No, no. Ese es un quiste, es un diagnóstico diferencial. Ah, el diagnóstico diferencial. No todas las masas que podemos ver en los ovarios van a ser endometriomas, ¿verdad? Tenemos muchas variantes. Pero el que más nos puede confundir, el más es este. Este es un quiste hemorrágico, ¿verdad? Que simula mucho a una lesión en el ovario de la endometriosis. Entonces, para hacer el diferencial es fácil. Si no tiene un abdomen udo, si no nos está diciendo, tenemos que operar porque duele demasiado, está muy comprometido, lo vemos a las dos, tres semanas y este quiste ha cedido. Así decimos, se trata de un quiste hemorrágico. Muy bien. ¿Damos la siguiente? Cuando las máquinas de ultrasonografía cuentan con color o Doppler, ¿verdad? Eso nos ayuda mucho también a hacer diagnósticos diferenciales. Aquí podemos ver en la parte izquierda un quiste de endometrioma y en la parte derecha es una tumoración que se parece mucho a un endometrioma pero está muy vascularizado. Y la vascularización aumentada lo detectamos por el aumento de color. Eso es característico de una malignidad. Muy bien. Es muy importante. Es interesante porque recuerde que no todo tumor en el ovario es benigno ni tampoco todo tumor en el ovario es maligno. O sea, tiene que hacer bien específico el diagnóstico. Ahora bien, otros tratamientos. Durante la video laparoscopía, ¿podemos hacer algún tratamiento, Kiki? Sí. Si tiene endometriomas, vamos a quitar el tumor conservándole el ovario y quemamos las lesiones de endometriosis y eso me da un 8% de más posibilidades de que me salga embarazada. Muy bien. Entonces se extrae el tumor de la cápsula del endometrioma y se deja el ovario. Así es. No se le quita el ovario. No tenga miedo. Bueno, muy bien. Vamos a una pausa y al regresar, una demostración de ejercicios para manejar el dolor pélvico crónico. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV Gracias por continuar con nosotros. Estoy bien acompañada con la licenciada Arlen López, fisioterapeuta, quien nos va a dar una demostración junto con nuestras modelos de cómo paliar ese dolor pélvico crónico en diferentes etapas. ¿Cómo está, Arlen? ¿Qué tal? Mucho gusto. El gusto es mío de verdad. Bueno, aquí tenemos a Lori. ¿Qué vamos a hacer con Lori? ¿Qué etapa es esta? Vaya, acá vamos a hacer la representación de los ejercicios que podemos hacer en la etapa aguda, donde el dolor es demasiado fuerte, donde la persona no soporta. Entonces necesitamos paliar un poco esa sintomatología que tiene, esa inflamación. Entonces los ejercicios siempre van a estar acompañados de una respiración profunda, inhalando y exhalando. Entonces acá, ella tiene que concentrarse en toda la zona del diafragma para poder hacer la contracción en esta zona. Al momento de inhalar, infla la pancita para que el diafragma relaje toda la musculatura de la zona del vientre. Y el hecho de tener las piernas dobladas también ayuda, me imagino. Sí, porque hace una estabilidad en la zona pélvica. Claro. El siguiente ejercicio se llama pelvis seal, que es precisamente para lo mismo. Para hacer una, ahí hacemos una contracción. Al momento de levantar, se hace una contracción de los glúteos y una contracción del abdomen. Y esto automáticamente crea una relajación en los músculos internos. Estos ejercicios en suelo los podemos también acompañar de una compresa caliente para relajar, para disminuir el dolor. Y este mismo ejercicio también, como una posición como de la cobra en yoga, el estar boca abajo, me imagino que también puede ayudar a relajar un poco el dolor en el periodo agudo. Ajá. Y el otro ejercicio, los otros ejercicios, estos son como más para la zona de abdomen, están los de relajación para la parte del abdomen, de la espalda baja. Los de jalarse las piernas. Ajá. Y hacemos un estiramiento de toda la zona lumbar. Estos son estiramientos para la zona lumbar. Primero una pierna, luego la otra. Luego la otra. De esos son 10 repeticiones de cada lado y después se hacen ambas. Y esto ayuda también al empuje y a la desinflamación o drenaje que se puede hacer en la zona del abdomen. Bueno, recuerden que estamos hablando de dolor pélvico crónico ocasionado ya sea por endometriosis o por colon. Entonces puede definitivamente el relajarse. Sí. Ayudar a aliviar bastante esto. Muy bien, gracias Lori. Vamos a ver por acá, estamos con Doris, quien también ya tiene una bebé de un mes esta mujer, se pueden imaginar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ver qué vamos a hacer con Doris. Vaya. Con Doris ya es la siguiente etapa, podríamos decir, ya donde el dolor no es tan agudo. Sin embargo, ya existe la necesidad de comenzar a fortalecer los músculos del perineo, de aductores, de abductores y de espalda. Con eso se podría trabajar por medio de una pelota terapéutica, con ejercicios como los que está realizando en este momento Doris. Y ahí se hace una contracción de glúteos, contracción de abdomen y se trabaja toda la zona de los aductores al mismo tiempo. Es un ejercicio bastante completo y al mismo tiempo de poco impacto. No necesita la persona tener una gran condición física o que tenga un poco de dolor para poder hacerlos, para poder realizarlos. El siguiente ejercicio es de la misma forma con la pelota terapéutica. Siempre hay que hacerlo de manera asistida. No dejemos al paciente nunca solo que lo realice. Y esto es una contracción. ¿Por qué razón? Si es por endometriosis o por otra causa, siempre es necesario que las contracciones, que se piense los músculos que estamos trabajando para que acompañado de la parte psicológica nos ayude mucho la contracción y relajación del trabajo que estamos realizando. Estamos contracturando glúteos, espalda lumbar, abdomen y piernas. Y más que todo ese es un trabajo para aductores, para la parte interna de las piernas y ahí se hace un fortalecimiento de la parte de los músculos del perineo. Muy bien. Entonces esto es para una etapa que ya no es aguda, es solo para fortalecer y prevenir dolores en el próximo periodo menstrual. Muy bien. Vamos a ver con Wendy. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, con Wendy ya estamos en una etapa. En el caso de que sea una endometriosis puede ser que ya sea con un tratamiento anterior, con una cirugía, donde ya su tejido está recuperándose, está rehabilitándose. Sin embargo, muchas veces se forman adherencias, se forman dolores, contracturas internas y eso hay que paliarlo por medio de un fortalecimiento. En el caso de la fisioterapia ayudamos, como lo hemos visto en todos los estadios anteriores, ayudamos al fortalecimiento general, general de todo el cuerpo. Entonces, en este caso, que ya estamos con una etapa más fuerte, ¿verdad? Que la paciente ya está más fortalecida luego de haber pasado por una serie de ejercicios, ya podemos comenzar con un fortalecimiento por medio de una banda terapéutica. Estas tienen diferentes pesos, sí, librajes. A medida va avanzando, el paciente se puede ir cambiando de pesos. En este caso, esta tiene un peso de 10 libras, 10 libras de contracción. Pero podemos comenzar desde una libra, cuatro libras, cinco libras y así ir progresiva. Y posteriormente se pueden combinar diferentes aparatos. Por ejemplo, se puede combinar el trabajo de pelota, como lo hacía Doris, combinarlo con un trabajo de banda. Entonces, eso ya hace otro efecto mucho mayor y esto, todo eso lo tenemos que ver como una futura prevención, ¿verdad? Para unas futuras lesiones. Evitarlas. Muy bien, muchísimas gracias, Wendy. Realmente, recuerde que esto es para personas que a lo mejor no hacen nada de ejercicio y tienen dolor pélvico crónico y definitivamente les puede ayudar. Pero si usted es una persona sumamente activa, que a lo mejor se ejercita en una forma más intensa, pues definitivamente eso es parte de su tratamiento. El hacer ejercicio y el mantener una adecuada nutrición. Vámonos a una pausa y volvemos con lo último del programa de hoy. Estás viendo Salud TV Bueno, gracias por continuar con nosotros. Mire, hemos aprendido durante esta última hora acerca de la endometriosis, acerca de cómo vamos a hacer el diagnóstico de algunas cosas de tratamiento, pero no puedo dejar de pedirle a nuestros invitados que nos den sus recomendaciones finales. Vamos a comenzar, doctor Tríguez. Sí, cómo no. Bueno, tomando en cuenta que la endometriosis es una enfermedad que puede ser asintomática, porque en nuestro caso algunas veces estamos examinando y es un hallazgo ocasional, ¿verdad? Nosotros vemos, señora tiene una endometriosis y se lleva la sorpresa y la señora está asintomática. Importante. Los controles ginecológicos, incluyendo un estudio ultrasonográfico, que es una forma de poder encontrar lesiones, aún sin síntomas. Y otra cosa también, comentábamos acá que descuidamos mucho, es nuestra dieta, ¿verdad? El sobrepeso siempre, siempre da problemas, no solamente con el dolor pélvico, sino que también con la endometriosis. En general, nos da problemas. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, Isabel, tu mensaje final. Claro, a partir del diagnóstico usted tiene que conocer, usted y su pareja y su familia, tiene que conocer cómo se va a cuidar. Y recuerde que como complemento a los ejercicios físicos que acabamos de ver, también tenemos que programar nuestra mente. Tenemos que ejercitar ese intelecto y decir cómo voy a combatir ese dolor con un pensamiento positivo. Una actitud de aceptación, así soy. Entonces, ¿cómo voy a combatir esos días difíciles y cómo voy a involucrar a mi familia para que me apoye en esto? Porque la familia tiene que estar involucrada. Mucho cuidado con el tema de la intimidad con el esposo en estos días. ¿También es parte de la comunicación? Por supuesto, tenemos que comunicarnos con el esposo sobre lo que nos está sucediendo. Y todos estos esposos que están viendo este programa, ustedes empatizar. O sea, ¿cómo se siente mi pareja en estos días de dolor? Obviamente que no va a poder estar sexualmente conmigo. La comprensión. Y recuerden que la relación sexual no se debe de basar solo en el coito, en la penetración. Sino que también podemos demostrarnos nuestro amor a través de las caricias con las manos, ¿verdad? Con el tacto, con la piel. Y la empatía es lo más importante que puede haber en la pareja. Excelente. Vamos a ver, doctor Denis. Bueno, a todas las pacientes que tienen reglas dolorosas, si después de tres meses seguidos o a las niñas, porque están después de seis meses, ese dolor cada vez es más intenso, no es como decían las abuelitas, es normal y que la aguanten. No, vayan a consultar y que le hagan un chequeo para descartar que no va a tener un problema mayor. Y la endometriosis no tiene cura, se controla, pero hay alternativas para el dolor y para que tengan hijos. Excelente. Yo creo que ese fue buenísimo tu mensaje final, porque es el que nos da esperanza. Hay alternativas, tanto para paliar el dolor, como para también ser padres y cumplir ese sueño. Bueno, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias. Doctor Trigueros, doctor Denis, Isabel, un placer. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes que nos permitieron llegar a sus hogares toda esta semana. Es viernes, descanse, dedíquenle tiempo a su familia, no olviden abrigarse. Por hoy yo les digo que tengan un feliz fin de semana. Y primero Dios, nos vemos el lunes. Que Dios los bendiga. La endometriosis no puede prevenirse, pero sí puedes aliviar sus molestias. Por eso te damos las siguientes recomendaciones. Haz ejercicio regularmente. La actividad física puede disminuir los niveles de estrógeno que empeoran los síntomas. Además, libera endorfinas que alivian el dolor. Lleva una alimentación adecuada. Prefiere las frutas y verduras ricas en fibras y antioxidantes. Y evita aquellas comidas altas en grasa y sal. Estas últimas provocan la sensación de malestar e hinchazón durante tu periodo. Considera un tratamiento hormonal. Estos se utilizan para aliviar los síntomas de dolor, además de evitar el crecimiento de nuevas zonas de endometriosis. Siempre debe estar recetado por un médico. Recuerda que si tu sintomatología en relación con la endometriosis es muy dolorosa o incapacitante, debes consultar rápidamente con un especialista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!